Vale, pues vamos a entrar un poco en aspectos relacionados con la obesidad. Me gustaría que a lo largo de la entrevista hablemos sobre todo de, digamos, cuatro puntos, que es como, digamos, el mundo de una persona obesa y cómo se le pueden hacer más fáciles las cosas, el ejercicio, el movimiento como tal, el NET y la nutrición. Es un tema muy complejo y lo primero es hablar un poco de algunas creencias, digamos, que pueden existir. Y para empezar, una de las más importantes es la obesidad. ¿Cuánto tiene de genética? Pues tiene un componente genético. De hecho, hace muy poquito he estado leyendo una parte, un artículo que ha salido muy recientemente de ese aspecto y tiene un componente genético importante. Otra cosa es que no te condicione. Es decir, hay personas que independientemente de que la genética le va a estar afectando, puede no condicionarle y puede tener mejoras en cuanto a la composición corporal y sobre todo en cuanto a la condición física. Es decir, que eso muchas veces nos olvidamos, nos centramos tanto en ese peso corporal que puede ser debido a la genética, pero ¿cómo es tu condición física? Es decir, tienes un exceso de peso debido a la genética, pero tu condición física es mala. Oye, pues vamos a centrarnos en esa condición física para ver si esa genética es tan importante como estamos diciendo, ¿no? Entonces, genética sí, tiene un componente genético y está claro y lo que hacen nuestros padres y lo que han hecho nuestros abuelos va a influir sobre nosotros, ¿vale? Pero luego también hay otra parte epigenética y es como esas variables, ese contexto en donde nosotros vivimos podemos modificar ciertas partes internas a nosotros, ¿no? Y eso es lo que tenemos que valorar, ¿no? No solo centrarnos en la parte genética que existe, pero que no te debe condicionar. O sea, que al final los genes pueden hacer que te sea más fácil o más difícil mantener un peso corporal, por así decirlo, una composición corporal, vamos a hablar de eso, pero tus hábitos van a ser los que los determinen, no van a ser tus genes. Entonces, hay gran parte que está en tu mano. Entonces, hay una parte que está en tu mano, pero hay gente, hay personas que, pues que a lo mejor van a tener un peso corporal siempre elevado y que lo que van a tener que luchar es contra la sociedad, contra lo que opinen el resto de las personas y contra cómo se ve a esa persona frente a un espejo. Es decir, porque a lo mejor siempre va a vivir con un exceso de peso y lo que tendrá que tener que decidir es voy a vivir con ese exceso de peso, pero con buena condición física o con una mala condición física, con una buena condición mental o con una mala condición mental. ¿Cómo me voy a hablar? ¿De manera negativa o de manera positiva? Y ya está, ¿sabes? Hay que aceptar esa parte, pero está claro que no todo el mundo tiene ese componente genético. Es decir, que hay personas que pueden bajar algo de peso, por ejemplo, en la diabetes, en la diabetes tipo 2 se ha visto que haciendo reducciones de un 5 a un 10%, más o menos, podríamos revertir la diabetes. Por lo tanto, oye, pues yo creo que revertir un problema que te va a llevar a una situación de riesgo, pues es bueno, ¿no? Pues oye, pues a lo mejor con un 5 o un 10% te vale.